Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esto forma parte de un ciclo de formación que se está llevando adelante en un convenio entre Senaf de Nación y Senaf de la provincia y con los municipios que están adhiriendo de alguna manera. Es una forma de llevar herramientas, propuestas concretas a las educadoras y educadores que están en territorio con el alojamiento, el sostenimiento de niños y niñas pequeños. ¿Cuál es la función de estos educadores? Esencial, te diría, es una función que se ha acrecentado en su necesidad en estos tiempos. Es el lugar privilegiado para mí, para la prevención, para la mirada atenta, para poder acompañar a esa mamá o a esa abuela que no logra quizás contar con las herramientas para sostener y requiere de un acompañamiento. Si hay un tiempo en el que se requiere de espacios como estos que alojen a las familias en toda su diversidad, es este tiempo. Hoy están participando alrededor de 150, vino gente de Bolsón y de todos los centros de desarrollo infantil que son lugares, como te vuelvo a decir, de alojamiento a las familias, más allá de que en un tiempo están los niños y las niñas pequeños. Pero es un lugar de mirada atenta para cualquier situación que sea adversa y se pueda detener a tiempo. Como CENAF provincia, hemos propiciado estos espacios de articulación justamente para esto, para fortalecer el trabajo de territorio, porque cuando decimos que los niños y las niñas son prioridad, lo tenemos que poner en acto. Más allá de las palabras, tenemos que efectivizar en acciones concretas que los niños y las niñas son importantes y que necesitamos acompañarlos. ¿Y esta es una política que se desarrolla en toda la provincia? Se desarrolla en toda la provincia. CENAF va acompañando esto lentamente, lenta pero con, digamos, pasos firmes, pasos concretos. Los centros de desarrollo infantil son para nosotros una prioridad, como lo son otros programas. Y CENAF ha crecido en este tipo de acompañamiento con una mirada técnica y generando convenios para el mejoramiento de edilicio, para que cuente con los recursos que necesita, pero también con la formación, que es hoy una pata esencial para el sostenimiento de la práctica en territorio. CENAF, 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 Gracias. 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 Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita.